Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a la previa, o lo que para mí es la previa, mi visión de lo que puede ocurrir en el GP de Australia, en el circuito de Philippa Island que se discuta este fin de semana. Bienvenidos al juego de las porras, ya estaréis viendo en vez de fondo y ya estaréis viendo también la clasificación del juego. Por cierto, tengo que avisar, he tenido que hacer una corrección, que la veréis en la primera página y la segunda, y es que, bueno, Raider007, que me ha avisado él, por cierto, le puse, en vez de tener 7GPs seguidos porreando, le puse que tenía 15, con lo cual le añadí 5 puntos extra por el tema de llevar 3, de los 3GPs consecutivos, ya sabéis, 3 son 5 puntos más, a los 6 son otros 5, a los 9 son otros 5, 12 otros 5, y a los 15 otros 5, entonces se los he retirado. Él ha bajado algunas posiciones y han subido, creo que Tenente Reyes y Darío Torrilla, esa es la corrección que quería aclarar, nada más, ya sabéis que no estoy exento a estos fallos, y le agradezco aquí a Raider, ha sido un detalle, porque él ha perdido 5 puntos, ¿no? Así que, gracias, no ha habido muchos este año, la verdad, no ha habido muchos este año, creo que me he organizado bastante bien, aunque puedo hacerlo mejor, y no lo digo como, ay, que bueno, es Ferto, que puedo hacerlo mejor, como cualquier cosa, ¿no? Realmente puedo hacerlo mejor, ¿no? Puedo hacer ciertos retoques que pueden ir a mejor, y quizá el año que viene, pues, porque no, podamos aplicarlos. Así que, bueno, gracias a Raider, esa corrección está ahí, estáis viendo la clasificación, para el que esté viendo este vídeo nuevo, pues puede participar en este juego que hacemos, simplemente dejando su pronóstico de los tres primeros clasificados de las tres categorías, Moto3, Moto2 y MotoGP, en los comentarios de este vídeo. Cualquier duda, en los comentarios también me lo podéis dejar, o en Twitter, arrobafechuchanel es mi Twitter, que ya sabéis que me podéis seguir, ahí publico todo, digo todo, doy opiniones también de cosas, cositas de motos también, siempre que hay cosas interesantes, retuiteo o las comento, como por ejemplo la descalificación de Agerter, que la vi durante el fin de semana, creo que fue, o el domingo, y la pusimos por ahí, así que, nada más, sí, si me queda una cosa, quedan 198 puntos por disputar, ¿vale? 198 puntos por disputar todavía en el juego, así que, de momento Juanjo García no ha ganado, y ZairoKHD está muy cerca, bueno, está muy cercano, se ha acercado bastante, así que, ojo, todavía no hay campeón, puedo ganar hasta yo, se imagina, bueno, no voy a ganar, obviamente, en fin, estamos en Phillip Island, que es un circuito bonito, un circuito que le gusta a casi todo el mundo, a los pilotos le suelo gustar mucho, a la gente le suelo gustar mucho, no es de mis circuitos favoritos, pero tampoco es de los que menos, o sea, no es, por ejemplo, Los Ailes, que a mí no, pues, de entre los que está en la parrilla, pues Los Ailes no me da más, por ejemplo, por deciros uno, ¿qué más os puedo decir? En general, los circuitos muy largos, quitando Malasia, que tampoco me desagrada tanto, yo soy más de circuito corto, ¿no? Por ejemplo, Phillip Island no es un circuito largo, tiene 4,4 kilómetros, pero no hay, no sé, no hay zonas que me gusten especialmente, está bien, es un circuito que está bien, yo prefiero otros, a mí Saxenry me gusta, soy raro, me gusta Misano, soy raro, ya lo sé, me gusta Jerez, Jerez me gusta mucho, por ejemplo, y, bueno, pues, un circuito de 4,4 kilómetros, con una recta de 900 metros, que a más de uno le sorprenderá, ¿no? Porque no da esa sensación Phillip Island de tener esa recta, o rectas muy largas, ¿no? Pero claro, la recta de meta, como tiene cierto desnivel, pues puede provocar a lo mejor que se interprete de otra manera, ¿no? Pero, en principio, Phillip Island tiene una recta de 900 metros. Dicho esto, pasamos a Moto3, hoy a lo mejor el vídeo es un poquito más corto, no lo creo, pero puede que sea un poquito más corto porque no hay tantas cosas que comentar, especialmente en noticias. Moto3, por ejemplo, rescato, antes de comenzar, como siempre, que ha habido un briefing convocado por dirección de carrera, una reunión, para avisar a los pilotos de Moto3 por una cosa que viene redundando mucho tiempo, que es el tema de las sanciones por rodar lento en ciertos sectores del circuito, por buscar rueda, que para eso ruedas lento, te sitúes detrás de otro piloto, pues han hecho hasta una reunión, los han reunido a todos y les han dicho que van a endurecer bastante más estas sanciones, que eran bastante duras. Yo sigo pensando lo mismo, ¿tan malo era el tema del carnet por puntos? Que todos lo hemos comentado, ¿no? Que decíamos, carnet por puntos, ¿qué es eso? Pues no sé yo si era tan malo, ¿no? A lo mejor si haces unas buenas normas y ese carnet por puntos se va cumpliendo bien, a los pilotos les das esos avisos que para mí son muy necesarios, ¿no? Luego lo comentaremos, o quizá ahora mejor, porque si no se me va a olvidar, por ejemplo, en finales de carrera, si yo tengo comentado con alguno de vosotros en los comentarios de estos vídeos, pues que a lo mejor Márquez sí que arriesga demasiado en los finales de carrera y puede provocar algún tipo de toque de incidente, que claro, estás en la última curva, ¿no? Sí, yo lo entiendo, yo esos finales los quiero siempre, mi manera de verlo, pero por ejemplo un toque de atención, pues a lo mejor no está mal, ¿no? Dices, mira, oye, te ponemos un puntito aquí, ten cuidado, porque si aquí Dovicioso hubiese entrado normal, por ejemplo pasó en Austria y la última en Japón, o sea, a lo mejor hubiese entrado normal, pues sí que se produce un toque, ¿no? Recuerdo también Jerez 2013, me parece, con Lorenzo, pues un puntito, que lo vuelves a hacer, dos, y a la tercera pues dices, eh, pues para la siguiente carrera, o en esa, sí, siguiente carrera, o en esa misma carrera, eso ya habría que estudiarlo, no soy experto, no soy experto, no lo tengo tan estudiado, pero decir, pues oye, pues cinco posiciones menos en la siguiente carrera, o no lo sé, a lo mejor no está tan mal, ¿no? Ahora que si reuniones, que si sanciones económicas, que si sanciones que no están bien reguladas, que a uno les meten 12 posiciones, a otros 15, a otros 6, a otro, es muy raro, entonces quizá no estaba tan mal, cuando a todos nos parecía que era un poco raro, pero bueno, lo dejamos ahí, os dejo por si queréis debatir en los comentarios del vídeo, pues obviamente los tenéis para lo que vosotros queráis. El Mundial de Moto3, el Mundial de Moto3, pues bueno, el otro día lo repasábamos, básicamente es que Joan Mir le saca 55 puntos a FENAT y todo lo demás, pues en cuanto a nosotros como espectadores directos por ver la lucha del campeonato, pues no nos interesa, ¿no? Así que Joan Mir le saca 55 puntos a FENAT y no hay nadie más que pueda ganar, ni siquiera matemáticamente, o sea, ni que esté a 75 puntos o a 74, no hay nadie, así que esa es la diferencia, 55 puntos, ¿qué significa eso traducido para las opciones de Mir de ganar el campeonato en Australia que podría hacerlo igual que pudo hacerlo en Japón? Pues si Mir, exactamente igual que en Japón, si Mir gana o es segundo, es campeón, absolutamente pase lo que pase, si gana o es segundo, es campeón, a partir de ahí, pues cuentas, porque puede ocurrir perfectamente, o sea, FENAT y necesita ya de antemano sumar 6 puntos, si FENAT y no suma 6 puntos, Mir es campeón, haga lo que haga, quedando último, descalificado, si no sale en parrilla y Mir, y perdón, y FENAT y no hace 6 puntos, será campeón del mundo, a partir de ahí, pues lo que os digo, yo me imagino que FENAT y saldrá muy parecido a lo que hizo en Japón, veremos, porque a veces FENAT y, bueno, a veces no, FENAT y estamos muy acostumbrados a que nos den una de cal y una de arena, o sea, un día te queda decimotercero como otro día te gana la carrera con 5 segundos de diferencia, pienso que si llueve, FENAT y es, ahora mismo, el máximo candidato a ganar, en otras circunstancias te hubiese dicho que Jorge Martín podría ser un peloto peligroso, pero en estas circunstancias, fijaos, Antonelli lo hizo muy bien el otro día, yo creo que FENAT y es el piloto con más opciones de ganar, porque va a salir a por todas y sabe que tiene muchas opciones y sabe que Joan Mir, por lo que hemos visto en Japón, pues puede estar detrás, ¿no? Si ocurre eso, imaginaos que ocurre lo que ha ocurrido en Japón, me estoy poniendo en una situación súper drástica, ¿vale? Imaginaos que ocurre lo mismo que en Japón, Mir no suma ningún punto y FENAT y gana. FENAT y se quedaría a 30 puntos y quedarían dos carreras, o sea, imaginaos, imaginaos si Mir lo tiene bien, que aún ocurriendo lo mismo que ocurrió en Japón, FENAT y se quedaría a 30 puntos con 50 por disputar, es decir, tendría que restarle todavía a 15 puntos por carrera, no, 15 puntos en una carrera y 16 en otro, porque en empate a puntos Mir sería campeón, porque Mir tiene 8 victorias y FENAT y no podría llegar a esas 8 victorias, si no me equivoco voy a confirmarlo ahora mismo, pero creo que no podría llegar efectivamente, FENAT y tiene 3 victorias, podría sumar con mucho 6, así que tendría que quitarle realmente 31 puntos, o sea, ahora mismo son 56 de ventaja, no son 55, podríamos mirarlo así más o menos, con lo cual realmente Mir lo tiene muy bien, solo tiene que aplicar sentido común y sumar puntos en carrera, de verdad que prácticamente sumar puntos en carrera, hombre, no estamos hablando ni 1, ni 2, ni 3, pero bueno, meterse en parrilla entre los 10, 9, 8 primeros, pues podría ser suficiente para Mir, lo tiene muy bien, yo tengo aquí puesto en grande calma Mir, o sea, en grande puesto calma Mir, porque yo creo que tiene que ser así, yo creo que si en Australia no llueve, Mir va a sacar un buen puñado de puntos, de puntos pienso, estoy casi seguro de ello, y obligará a FENAT y a estar muy muy arriba, así que, ¿podemos ver campeón del mundo en Australia? Sí, yo creo que sí, que lo podemos ver, realmente pienso que vaya a ocurrir, o sea, mi apuesta sería que vaya a ocurrir que Joan Mir sea campeón en Australia, a ver, yo diría que no, yo diría que no, pero sí que pienso que se va a quedar muy cerca, quiero decir, yo veo que esa diferencia de 55 puntos no se va a ver demasiado mermado, o sea, es mi opinión, si llueve, mi opinión cambia, desde luego si llueve, mi opinión cambia, me habéis dicho muchos de vosotros que hay cierta probabilidad de lluvia, bueno, en Australia ya sabéis que nunca se sabe, los que sigáis el tenis también, los que sigáis el Open de Australia, que es en enero, por cierto, no queda tanto, madre mía, cómo pasa el tiempo, ya sabéis que es un clima un poco impredecible, lo digo desde la ignorancia de vivir a muchísimos kilómetros de distancia, pero siempre se ha dicho lo mismo, que dicen que un día sales a la calle, me imagino que sea en ciertas ciudades, y que te puede chispear, que te sale el sol, que se nubla todo en el mismo día, bueno, a veces en Asturias eso pasa, os lo digo también, quiero decir, no hace falta que os vayáis a Australia, pero bueno, eso por ahí, me lo habéis comentado, y luego nos queda un detalle un poco menor, por supuesto, que es saber cuál será la mejor KTM al final del año, que es una cosa que yo nunca me hubiese planteado pensar, si no fuese por la malísima temporada, bueno, mala vamos a decir temporada de KTM, este año, de momento el primero es Marco Ramírez con 107 puntos, le saca un puntito a Andrea Miño, que tiene 106, y luego está Filipe Oetel con 101, porque yo pienso que Nicolo Bulega, pues no va a poder, tiene 76, por números podría hacerlo, pero vamos, me parecería bastante difícil, así que Ramírez, Miño y Oetel están en un pañuelo, para saber quién va a ser la mejor KTM, y bueno, quedan tres grandes premios, lo veremos, no sé, no sé, la verdad que quizá de los tres, el que menos opciones veo, fijaos lo que os voy a decir, yo creo que es a Miño, yo veo con más opciones a Ramírez, y a Oetel, Oetel es un piloto que se busca muy bien las castañas, tío, Oetel en cuanto está en una posición buena, la aprovecha muy bien, y Marco Ramírez estamos viendo que es una bestia, Marco Ramírez va a saco, o sea, le da igual todo, y Miño pues lo ve un poquito más apagado, en ese sentido, veremos a lo mejor, esto, soy nuestra Fertus, y digo, y al final gana Miño, puede ser, perfectamente, y terminamos con la porra ya de Moto3, bueno, a ver, una porra un poco, vamos a decir, rara, pienso, he puesto tercero a Jorge Martín, he puesto segundo a Romano Fenati, y he puesto primero a Fabio Dillán Antonio, tercero Martín, segundo Fenati, y primero Dillán Antonio, me la juego, me la juego, porque a ver, yo quiero mis puntos también en la porra, por supuesto, vamos a pasar a Moto2, que en Moto2, pues no he encontrado nada destacable para comentar, en el tema de noticias, o cositas así, que suelen pasar, no he encontrado nada demasiado destacable, así que, esa sección nos la vamos a saltar, por eso os decía, que a lo mejor dura un poquito menos, quién sabe, ahí, sí que hay cosas más cosas que aumentar en MotoGP, lo veremos, el Mundial en Moto2, pues todo el mundo sabe ya cómo está, y es que lo lidera Morbidilly con 256 puntos, segundo Slutty con 237, como digo, todo lo demás, pues ahora mismo, importa menos, no hay ningún piloto que pueda disputar el campeonato tampoco, ni siquiera matemáticamente, Márquez se queda a 76 puntos, con lo cual, quedan 75 por disputar, así que, ni eso, la diferencia es de 19 puntos, recordad que no son 24, son 19, por la sanción a Aguerter, en Misano, que le han quitado la victoria, Lutty había quedado segundo, pasa a sumar 5 puntos más, Morbidilly no suma ningún punto, porque, porque no había puntuado esa carrera, ¿no? Así que, el Mundial se queda muy, muy abierto, cuando parecía que Morbidilly daba un mordisquito a Lutty, se ponía 24, casi una carrera completa de diferencia, pues ahora están a 19, así que, nueva oportunidad para Thomas Lutty, nueva oportunidad para salir fuerte, para amedrentar, si se puede decir un poquito a Morbidilly, para ponerle un poquito nervioso, en el buen sentido de la palabra, que digas, oye tío, que yo estoy aquí, que tú tienes que saber que voy a estar delante todo el fin de semana, y que como te descuides, aquí te quito 7, 8, 9 puntos, ¿no? Es, yo creo que lo que debería pasar. Antes de nada, vamos a repasar un poco los resultados de los dos pilotos en Australia, Morbidilly ha participado 3 veces aquí en Philippi Island, ha hecho solamente un podio, bueno, de 3 participaciones un podio, tampoco está tan mal, que lo consiguió además en 2016, es decir, ya sabemos que Morbidilly es un piloto, vamos a decir, nuevo, ¿no? En este sentido, entonces, todos sus buenos resultados, pues los ha ido consiguiendo la temporada pasada. Ha sido segundo de 2016, y es el podio en 3 participaciones que ha conseguido, Lutty, veterano, 14 participaciones aquí, 4 podios, y 2 primeros puestos, uno en 2005, hace mucho tiempo, y el otro el año pasado, así que, son 2 pilotos que van a ir bien, aquí en Philippi Island, o que presumiblemente van a ir bien, el año pasado lo hicieron bastante bien, así que, bueno, esos datos son siempre interesantes, ¿no? No parece que sea un circuito que se los pueda atragantar, aunque, bueno, viendo cómo están haciendo la temporada ambos, pues ya es difícil que en un circuito vaya mal, a no ser que yo, por ejemplo, como en Japón, o cosas así, ¿no? Yo espero mucha batalla, la verdad, realmente yo espero mucha batalla, y la espero con muchas ganas, necesitamos ver al Lutty agresivo, necesitamos ver al Lutty que marque territorio, necesitamos ver al Lutty de la primera, segunda vuelta de Japón, pero no de las demás, porque es que si no, se nos va a descafeinar un poco el campeonato, y está muy bonito, son 19 puntos en Moto2, muy interesante, hay muchos visos de que este Mundial se llegue a Valencia sin haberse resuelto, así que, y qué mejor que hay que eso, madre mía, qué mejor, bueno, si somos fans de algún piloto, voy a decir jugador, de algún piloto, pues, hombre, no es tan agradable, ¿no? Si somos fans de algún piloto, pues seguramente querramos que gane antes, ¿no? Que no haya esa tensión, pero en este caso, yo soy fan de las motos, yo soy fan de MotoGP, y a mí me encantaría que se llegase a Valencia con esas opciones, y este Mundial tiene visos, pero todo va a depender de Lutty, fijaos lo que os digo, yo creo que todo va a depender de Lutty, Morbidelli, sabemos que es un piloto solvente, sabemos que si tiene todo en su sitio, casi con total seguridad va a ganar, es así, ha hecho una temporada muy buena, pero de Lutty necesitamos ver eso, esa veteranía, y decir, oye, yo aquí estoy, soy un piloto rápido, el año que viene voy a MotoGP, y tengo que demostrar por qué voy a MotoGP, ¿no? Lo veo un poco así, así que, es lo que espero, y lo digo con total sinceridad, es lo que espero, y creo que es lo que va a ocurrir, y tengo aquí marcado, que es lo que debe ocurrir, además, no solo creo que es lo que va a ocurrir, es lo que debe ocurrir, pero, hay ciertos pilotos que pueden evitar estas situaciones, o que pueden provocar otras, que para mí son tres, son, y lo digo por este orden, Alex Márquez, Miguel Oliveira, y Matías Passini, ¿no? Son tres pilotos, que, realmente pueden dar un vuelco a este campeonato del mundo, son tres pilotos, que han hecho muchos podios en MotoGP, en Moto2, perdón, esta temporada, son pilotos con, con cierta veteranía los tres, especialmente Passini, pero los tres son pilotos, veteranos, no tanto en Moto2 Oliveira, aunque ya tiene dos temporadas a sus espaldas, a sus espaldas, o sea que, tampoco es un piloto novato, y yo creo que pueden hacer, que esto se dé un vuelco en algún momento, ¿no? De hecho, mi porra, pues va un poquito por ahí, la que he puesto, así que, vamos a ver, si Passini, si Oliveira, si Márquez, no quieren un poco de fiesta, en este sentido, porque además quedan tres carreras, si esto fuese Valencia, no sé yo, a lo mejor hay pilotos, no lo sé, no lo sé, lo digo con desconocimiento, lo digo en serio, pero hay pilotos que dicen, si están jugando al mundial, pues vamos a, a no meternos en líos, pero quedan tres carreras, aquí todo el mundo va a salir a, a ganar, y a conseguir podios, y a ganarse el pan, y a ganarse contratos, y a ganarse prestigio, que esto, en dos días se acaba, y un día, estás en, en MotoGP, y a los seis meses, ya te han restintido el contrato, o ya tienes que irte a, a Moto2, o sea, y me refiero ahora mismo, por ejemplo, al caso de, de Sam Blows, un piloto que fue, con muchas ganas, con mucha expectación, a MotoGP, y a los seis meses prácticamente, o menos, o menos, os diría yo, ya estaba prácticamente, con pie y medio, fuera del equipo, así que, esto pasa, así que poca broma, quedan tres cargas todavía, veremos, veremos, mi porra, voy a decir mi porra, porque ya tengo ganas de decirla, a ver, he puesto tercero a Morbidelli, he puesto segundo a Thomas Lutti, y he puesto primero a Mattia Passini, tercero a Morbidelli, segundo a Lutti, y primero a Passini, con esto el mundial, se oponería, muy bonito, siempre, siempre digo lo mismo, que parece que lo, que lo hago aposta, ¿no? pues Lutti, perdón, le quitaría cuatro puntos a Morbidelli, se situaría a 15, con 50 puntos por disputar, o sea, pedazo de campeonato que nos quedaría, para Malasia, y Valencia, así que Morbidelli, tercero, Lutti, segundo, primero Passini, y pasamos ya, a MotoGP, para, ver los últimos, diez minutos ya de, de previa, puede que se reduzca en un minutito, un par de minutos, la, la, la previa de, de hoy, bueno, MotoGP, una noticia para mí, importante, para mí, interesante, hay nuevas normas, en los test, privados, de MotoGP, ya sabéis que hubo una polémica, especialmente con Ducati y Honda, y es que, según Honda, decía que Ducati, aprovechaba los test, privados, durante la temporada, para preparar próximas carreras de MotoGP, cuando en teoría, esto tendría que hacerse, para, preparar la moto, del año, siguiente, no de esa misma temporada, Honda, ha acusado, vamos a decirlo así, a Ducati de, de esos actos, pues para eso, hay nuevas normas, de test privados, como digo, primero va como siempre, tres días de test, o tres test, mejor dicho, antes de los, de que comience, la temporada, como suele ser habitual, hay tres sesiones de test, digamos, no tres días, y el resto de tres, de test privados, solo se podrán hacer, durante la temporada, obviamente, pero solo se podrán hacer, en circuitos, donde ya se hayan disputado, carreras en el mundial, es decir, por ejemplo, si Ducati quiere hacer un test, en Asen, tiene que haberse disputado, la carrera en Asen, que se evita, pues la, esa supuesta acusación, o esa acusación de Honda, a Ducati, por ejemplo, de que a lo mejor, por ejemplo, ha pasado este año, este año ha pasado, Ducati ha tenido test privados, en Valencia, y de hecho, yo he lanzado una noticia, donde ha estado Casey Stoner, por cierto, y, y que directamente, se estaba preparando, la carrera de, o daba esa sensación, la carrera de Valencia, porque se especulaba, con un wildcard, de, de Casey Stoner, en Valencia, que, que claro, eso provocaría, que si Casey, ya ha hecho esos, esos test en Valencia, por ejemplo, y Casey lo pones en Valencia a correr, te hace un buen resultado, te queda delante de Márquez, o, no, pueden pasar esas cosas, entonces se quiere evitar esto, así que será, en carreras que ya se hayan disputado, es decir, Jerez se disputa, pues, en, yo que sé, en junio, test privado, me lo invento, de Ducati o Honda, en Jerez, bien, porque ese circuito, ya se ha disputado, bueno, es una norma, pues, que, que intenta corregir ciertos errores, yo siempre digo lo mismo, echa la norma, echa la trampa, pero, en principio, me parece, a mí me parece bien, me parece bien, porque, si no, pues, pueden ocurrir estas cosas, tanto para Ducati, como para Yamaha, como para Honda, os quiero decir, o sea, aquí no hay color, para mí no hay colores, así que es una noticia, para mí, importante, interesante, el mundial de MotoGP, pues, está calentísimo, después de lo de Dobby y Márquez, el otro día, está calentísimo, Márquez es líder, con 244, segundo Dobby, con 233, tercero está Viñales, con 203, que tiene opciones, está a 41 puntos, y cuarto sería Dani Pedrosa, que está a 74, también lo remarco, porque matemáticamente tiene opciones, pero, se le van a acabar, en Australia, salvo sorpresa, monumental, tendrían que los dos pilotos, quedarse fuera de los puntos, prácticamente, los dos, tanto Márquez como Dobby, y es algo que probablemente, no ocurra, además, sería algo circunstancial, si no se le acaban las opciones a Dani, aquí en Australia, se le acabarán en Malasia, que por cierto, Malasia será esta semana también, o sea, la semana siguiente, así que, delita lo que tenemos por, por delante, son 11 puntos de diferencia, de Márquez sobre Dobby, vale, 11 puntos, y Viñales está a 41 de Márquez, es decir, que está a 30 de Dovicioso, empezamos, y van bastantes preguntas, ¿es un duelo, únicamente, de Márquez contra Dobby? Yo he puesto que sí, me da la sensación, ya que a estas alturas de temporada, Viñales, pues, ha quemado sus opciones en Japón, para mí, obviamente, por matemática puede, pero, creo que se le ha escapado una opción muy buena, en Japón, al igual que a Dani Pedrosa, ¿no?, que es un circuito que le gusta, pues, se ha quejado de agarre otra vez, en las gomas y demás, así que, para mí, sí que es un duelo Márquez-Dobby, porque lo hemos visto en Japón, y, presumiblemente, creo que lo vamos a ver aquí también, en Australia, o sea, es que estoy casi seguro, de que vamos a ver un duelo, y yo encantado de la vida, entre Márquez y Dobby, y Dobby, lo dicho, Viñales está a 41, tengo otra pregunta, ¿hay que olvidarse de Maverick?, yo he puesto que no, para mí no tiene, la misma comparación, el que realmente el duelo por el mundial, sea Márquez-Dobby, con que haya que olvidarse de Viñales, porque Viñales, puede meterse en medio, Viñales, pues, puede ganar una carrera, quedar por delante de Dovicioso, que quede segundo, y quitarle esa opción de Dobby, de quitarle más puntos a Márquez, o al revés, y luego, que olvidarse, olvidarse del todo, no, nunca se sabe, a ver si Maverick aquí, es capaz de ganar, pues oye, en restar puntos va a restar, de alguna manera, así que, con opciones se va a ir a, a final de temporada, las dos últimas carreras, pero, en principio, creo que el duelo, va a ser Márquez-Dobby, hay que olvidarse del todo de Viñales, no, la otra pregunta, que va a ser un poco polémica, ya sabéis que a mí, normalmente el que me conozca, pues hombre, muy polémico no soy, conocéis mi canal, llevo con él 5 años, y, pues no he avanzado mucho, eso quiere decir, que polémica, no me he metido en muchas, si me hubiese metido, probablemente hubiese avanzado bastante más, probablemente estoy casi seguro de ello, pero, pero bueno, es así, sin más, pero, creo que toca, creo que toca hacerlo, porque se ha comentado estos días, y es, Rossi contra Márquez, y lo digo no por, eh, señalar a Valentino Rossi, ni muchísimo menos, sino por la polémica, que hubo en 2015, y la polémica comenzó aquí, en Australia, la polémica aquí se lanzó, en Australia, para algunos, la polémica, la empezó Rossi, para otros, la polémica, la empezó Márquez, para unos, el culpable de todo lo que pasó fue Rossi, para otros, el culpable de todo lo que pasó fue Márquez, eso lo dejaré, para vosotros, o para el que quiera, meterse en esta polémica, yo lo que quiero resaltar, es esto, porque yo creo que muchos, eh, de nosotros, lo hemos pensado, o al menos yo lo he pensado, la polémica en 2015, arrancó aquí en Australia, y se vuelve a Australia, dos años después, con, Rossi sin opciones de mundial, Dorsi no tiene opciones de mundial, y Márquez, si las tiene, era un poco parecido, a lo que ocurrió, en ese momento, eh, en, en 2015, pero al revés, un Rossi con opciones de ganar, y un Márquez sin opciones de ganar, entonces, eh, bueno, veremos, Márquez, hace unas declaraciones hace poco, que él, decía que veía innecesario pensar en eso, que no estaba pensando en eso, pero, yo os digo, y si Rossi y Márquez, están juntos en, en Australia durante mucho tiempo, que puede pasar, que no puede pasar, yo os voy a dar mi opinión, lo que yo creo que, que va a pasar, y es que no va a pasar nada, pienso, pienso que no va a pasar nada, eh, es mi opinión, pero, realmente, hace dos temporadas, todo comenzó aquí en Australia, con las declaraciones de Valentino, y con la carrera de Márquez, que no hubo que lo interprete, como quiera interpretarlo, yo en su momento, di una opinión, sobre lo que ocurrió en Malasia, creo que la opinión mía, fue sobre lo que ocurrió en, en Malasia, pero, bueno, realmente todo, arrancó, aquí, y vamos a terminar con dos cositas, como siempre al final, la porra, pero antes, decir que, eh, Johan Zarco, es el mejor rookie del año, y, eh, yo creo que, tiene el 99% de posibilidades de serlo, pero además, tiene muchas posibilidades de serlo, cuando termina la carrera de Australia, con, creo que con nueve puntos, Zarco, sería ya, el mejor rookie del año, porque su máximo rival es Folger, y, todo pinta que Folger, ni siquiera va a poder estar en Valencia, es lo que pinta por el tema de la mononucleosis, así que, eh, bueno, pues lo tiene hecho realmente, pero si aquí consigue ese nueve puntos, creo que son nueve o diez, dependiendo de los podios que llevan cada uno, vamos a poner nueve o diez puntos, eh, Zarco sería, eh, mejor rookie del año, que oye, no está mal, ¿no? Hombre, tenía opciones de serlo, pero, seguro que antes de empezar la temporada, muchos, hubiesen apostado por, por Rins, por ejemplo, que está haciendo un buen año, al margen de, de las lesiones, pero, pero realmente, el que se ha llevado a toda la one, Zarco, con pole position, con podios, es el piloto francés, así que, con nueve o diez puntitos, Zarco será, mejor rookie matemáticamente aquí, en Australia, aunque, insisto, creo que es, eh, cuestión de tiempo, vamos a terminar con la porra, como digo, se ha quedado un vídeo, un pelito más corto, no mucho más, pero un pelito más corto, terminamos con, tercero, he puesto a Dovicioso, segundo he puesto a Márquez, y primero he puesto a Lorenzo, toma ya, primero, tercero Dovi, segundo a Márquez, y primero, Jorge Lorenzo, nada más, terminamos aquí, eh, os agradezco a todos los que participáis en las porras, el otro día fuimos 39, no sé cuántos seremos este fin de semana, pero yo creo que por ahí andaremos, incluso, a lo mejor podemos superar los 40, recuerda que quedan 198 puntos por disputar, y, y poco más, espero que os haya gustado esta previa, ya sabéis que podéis apoyar con un like, que es lo que realmente ayuda, y anima a seguir haciendo vídeos, que os podéis suscribir al canal, pinchando en mi símbolo de canal, en pantalla, si no os perderéis ningún vídeo, de los que subo, os avisará, cuando suba un vídeo, y así, pues, me ayudarás, a que el canal crezca, y, eh, podéis ver algún vídeo que aquí ya no hayáis visto, en pantalla, nada más, disfrutad de las motos, hasta la próxima, chao.